Bienvenido a Misión Código y a otro tutorial. El día de hoy vamos a estar viendo cómo instalar, configurar y utilizar el IDE para Python llamado PyCharm. Así que, vamos a iniciar. Para poder seguir este tutorial, vas a necesitar una instalación de Python. No importa cuál versión de Python utilices, pero si no tienes ninguna instalada, te voy a dejar aquí un video en el cual te enseño cómo instalar Anaconda, el cual es mi favorito. Ahora sí, pasemos a lo que es PyCharm. PyCharm es un programa que se reconoce como un IDE, significa Integrated Development Environment. Son sus siglas en inglés que significan un ambiente de desarrollo integrado. Esto no es otra cosa que un programa que te permite tener muchas herramientas que te van a ayudar a mejorar tu productividad a la hora de diseñar y de escribir programas, específicamente en Python en este caso. Vamos a estar viendo algunas de las características, pero antes me gustaría hablar de unas de las cosas que tiene PyCharm y por qué te conviene utilizarlo. Estas herramientas son cosas como un editor de código que está pensado exclusivamente y específicamente para Python. Tiene una plataforma para hacer pruebas, el cual te permite correr un debugger y así probar tu programa paso a paso. Vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esto un poco más adelante en este video. Tiene inspector de código y además te permite ejecutar los programas directamente desde el IDE sin tener que andar brincando de una pantalla a otra, lo cual yo he encontrado que es bastante útil y te ayuda a ser mucho más productivo y eficiente. Todas estas características las puedes encontrar en la página de PyCharm, la cual te voy a dejar abajo en los comentarios y de hecho es lo siguiente que vamos a necesitar porque desde ahí es donde vamos a descargar el ejecutable para poder instalarlo. Este procedimiento lo voy a estar haciendo para Windows, pero si te gustaría que hiciera un tutorial específico para Mac o para Linux, déjamelo abajo en los comentarios y con gusto lo haremos. Una vez que llegas a la página de PyCharm que te dejé abajo en los comentarios, puedes utilizar el botón de Download para iniciar la descarga. Y aquí es donde tienes dos opciones, puedes utilizar la versión profesional o la versión de la comunidad. Aquí te muestro cuáles son las diferencias entre estas dos versiones. Yo siempre he utilizado la versión gratis de comunidad y nunca he tenido ningún problema. Utilizar la versión pagada te va a dar acceso a más herramientas específicas, ya sea para web development o para acceso a bases de datos y herramientas científicas. Pero no te preocupes, la versión gratis está bastante completa y de hecho es la que vamos a estar utilizando para estos ejemplos. O si lo deseas, puedes utilizar la versión PRO gratis por 30 días. Probarlo, ver si te gusta y si vale la pena para ti. Pero en este caso vamos a utilizar la versión gratis. Vamos a dar clic en el botón negro de descarga y eso va a iniciar la descarga del ejecutable. Una vez que termine la descarga, vamos a abrir el archivo que se descargó y nos va a aparecer una pantalla similar a esta, donde lo único que vamos a tener que hacer es darle Next un par de veces para instalarlo. En la sección de opciones de instalación queremos seleccionar esta sección donde dice que queremos agregar esta variable a nuestro pad. También vamos a crear la asociación para los archivos .py. Esto lo que va a hacer es que ahora la computadora va a utilizar el programa PyCharm para abrir todos los archivos que terminen .py. Instalar. Y ahora ya se está instalando, es así de sencillo. Ahora solo tenemos que esperar a que se termine de instalar para poder utilizar este programa. Una vez que termine la instalación, te va a dar la opción de reiniciar o no tu computadora. Para que la parte de la variable que se agregó al pad tome efecto, es necesario que hagas un reboot. Así que te recomiendo que reinicie tu computadora para tener todo en orden y poder empezar. Una vez que tu computadora haya terminado de reiniciarse, ya puedes ejecutar el programa. Y te va a aparecer algo como esto. Simplemente confirma que aceptas los términos de uso. Dale Continuar. A mí no me gusta compartir este tipo de información. Y listo. Y la primera vez que hablas PyCharm se va a ver algo como esto. Tienes cuatro opciones. Tus proyectos. Cómo personalizarlo. Descarga de plugins y utilizar diferentes cosas. Y un lugar donde puedes aprender cómo utilizar PyCharm. Es aquí donde empieza la segunda parte de este tutorial sobre cómo configurar e inicializar un proyecto en PyCharm. Vamos a darle clic en el botón de más donde dice nuevo proyecto. Aquí es donde vas a escoger dónde quieres que tu proyecto de PyCharm esté puesto. Después viene la opción de qué intérprete de Python utilizar. Lo que esto significa es qué versión de Python vas a querer que PyCharm utilice cuando corra tu proyecto. Esto es útil porque a veces puedes tener proyectos que utilizan diferentes versiones de Python o diferentes ambientes de desarrollo de Python. Así que puedes utilizar el ambiente que quieras. Incluso puedes crear ambientes virtuales. Yo voy a utilizar la versión de Condor. Y finalmente le vamos a dar en el botón de crear. En este caso, en este folder yo tengo algunos archivos de Python. Entonces me está preguntando que si confío en la persona que los escribió. Porque PyCharm puede ejecutarlos. Y podría ejecutar un código malicioso si es que tuvieras uno así en este folder. En este caso, como son puros códigos míos, voy a confiar en mi proyecto. Así de fácil es iniciar un proyecto. Y de hecho, como puedes ver aquí en el lado izquierdo, me jaló algunos de los archivos que yo ya tengo en este folder. Lo cual es bastante práctico porque así puedo ver ya todos los programas en los que estoy trabajando actualmente. Lo siguiente que haremos es crear un archivo para probar unas cuantas de las características de este IDE. Para hacer eso vamos a darle en File, New, vamos a decir New Python File. Un nuevo archivo de Python. Y le vamos a dar como nombre, tutorial, abajo, PyCharm. Como puedes ver, automáticamente puso la terminación .pi porque este es un script de Python. Ahora que ya tenemos nuestro archivo abierto, este es un buen momento para empezar a hablar sobre las características y algunos de los botones importantes en este GUI para PyCharm. Del lado izquierdo tenemos nuestro proyecto. Esta es una vista tipo explorador de Windows en donde podemos ver todos los folders y todos los archivos que están dentro de esos folders. Para la carpeta que utilicé como la base para mi proyecto. La otra gran parte de aquí es el editor de texto en donde básicamente podemos escribir todo lo que queramos. Tiene algunas cosas interesantes como esto que se llama Code Folding simplemente para ser un poco más sencillo. Y si escribimos algo como un For. Aquí tenemos un código muy simple que nos permite imprimir unos cuantos números. La idea es empezar a ver como nuestro editor de texto te empieza a poner diferentes colores, lo cual lo hace muy fácil de identificar algunas secciones de tu código. Esta es una de las ventajas de tener un editor específico para el lenguaje que estás escribiendo. Y esto nos permite ver unas cuantas más de las funciones. Vamos a darle clic en esta pequeña palomita verde que está arriba a la derecha. Y eso nos va a decir cuáles son los errores que tiene nuestro código o algunas sugerencias para mejorarlo. En este caso como está en español lo que escribí me está diciendo que tengo algún error de ortografía. Pero vamos a introducir un error para ver cómo se ve esto en nuestro editor. Ahora la palabra For es For, lo cual no existe. Y podemos ver que ahora tenemos 5 errores, un warning y los mismos typos. End of Statement Expected, básicamente no reconoce nada después de esa línea. Y es muy fácil, incluso te lo subraya para que puedas ver dónde está tu error. Esto lo hace muy práctico y muy cómodo de utilizar para escribir tu código comparado a algo como... No sé, blog de notas, por favor no usen el blog de notas para escribir. Ahora vamos a ejecutar este código. Para eso vamos a darle clic en Run y Run de nuevo. Nos va a preguntar qué configuración queremos utilizar. Para esto vamos a utilizar la que dice Tutorial PyChamp. Te la va a crear automáticamente con el nombre que le hayas dado a tu archivo. Ahora la sección de abajo cambió y nos está mostrando una tipo terminal donde vemos el resultado de nuestro código. Está haciendo exactamente lo que dijimos. Está haciendo un For donde nos imprime del 0 al 9. Si quieres correr un poco más rápido, aquí a la izquierda tienes la opción para correr la misma configuración que hiciste la vez pasada. Y simplemente tienes que darle clic ahí para volverlo a correr. Le acabo de hacer un cambio a nuestro código, donde tienes una confusión de variables. Y vamos a ver que cuando lo ejecutamos, ya no obtenemos lo que queríamos inicialmente. Nuestro objetivo era imprimir los números del 0 al 9. Pero ahora estamos imprimiendo solamente un 1. Vamos a utilizar la herramienta que se conoce como un debugger que nos permite ver las variables y poder descubrir fácilmente qué es lo que está pasando con esto. Para esto vamos a darle clic de nuevo en Run y darle clic en Debug. También puedes utilizar este pequeño bichito que está en la parte superior derecha. Correr algo en forma Debug lo que nos va a permitir es poner alto en nuestro código y así podemos analizar todo lo que está pasando en ese mismo momento. Eso es conocido como un Breakpoint. Vamos a poner uno justamente en el Print. Esto lo que va a hacer es que cuando nosotros ejecutemos en modo Debug, se va a detener cuando llegue a esa línea nuestra ejecución del programa. Y convenientemente tienes un acceso directo donde está un bichito aquí para correr en modo Debug tu programa. Vamos a darle clic. Ejecuta y se detiene. Como puedes ver nos está indicando en qué línea se detuvo. En este caso la línea 8 porque fue donde elegimos. Y aquí tenemos una lista de las variables que tenemos en nuestro programa en este momento. Tenemos la variable i y tenemos la variable j. Nos dice también cuáles son los valores de cada una de estas variables. Nuestra pantalla ha cambiado de nuevo y ahora tenemos un botón importante que se llama Step Over. Este botón lo que nos permite es avanzar nuestro código línea a línea. Vamos a darle clic una vez. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Simplemente avanzó de nuevo. No ha cambiado nada. Y aquí tenemos convenientemente el valor de i. Si le damos Step Over de nuevo podemos ver que ese valor cambió porque está avanzando nuestro ciclo for. Podemos seguir haciendo esto y el valor de i va a seguir cambiando. Pero podemos ver que j no. Ahora si queremos ver cuáles son los resultados de nuestro script podemos darle clic en este botón de consola. Y aquí podemos ver que se ha impreso tres veces el valor 1. Aquí es muy fácil ver que nuestro error fue que estamos imprimiendo la variable equivocada. Y simplemente cambiando esto a una i nos va a dar el resultado que nosotros queremos. Esta es una herramienta esencial para cualquier desarrollador. Este es un código bastante sencillo. Pero cuando tienes un programa más complejo con diferentes scopes, diferentes objetos, muchas instanciaciones de esos objetos. Entonces este tipo de herramienta se vuelve invaluable porque te permite ver todos los detalles de tus variables y de tu programa mientras se ejecuta en tiempo real. En cualquier momento puedes detener la ejecución de tu programa dándole clic en este botón de Stop. Algo que olvidé mencionar es que para quitar un breakpoint simplemente le das clic de nuevo y se quita. Y puedes ponerlos en diferentes lugares. Puedes poner tantos como tú quieras. Y los puedes quitar sin ningún problema. Para explicar otra de las herramientas importantes del debugger es necesario tener un código un poquito más complejo. Así que le agregué una función que nos permite sumar dos números y regresarlo. Vamos a correrlo en modo debugger con un breakpoint en esa parte donde se ejecuta el resultado para ver cómo funciona esta otra sección. Ahora nuestro código está corriendo en modo debug. Podemos ver por la línea azul gigante que está parado en la línea 12. Y las variables que tenemos en este momento son i, j. i tiene el valor de 0, j tiene el valor de 1. Si le damos Step Over va a pasar a la siguiente. Y podemos ver que ahora tenemos una variable nueva llamada resultado con el valor de 1. Si te fijas ejecutamos una función pero no entramos en los detalles de esa función. Simplemente la herramienta corrió esa función y nos regresó el resultado, se detuvo en la siguiente línea. Esto está muy bien, pero hay veces en las que querrás analizar más a detalle lo que está pasando dentro de esa función. Y aquí es donde entra en juego el siguiente botón que se llama Step Into. Aquí al lado. Esto nos sirve para entrar más a detalle en esa línea específica. Para poder ver cómo funciona esto en nuestra función de sumar, tenemos que hacer que nuestro debugger regrese a la línea 12. Eso lo podemos hacer muy fácil dándole a este botón de play. Lo que va a hacer es decirle a nuestro debugger. Ok, vuelve a correr todos, decirme detalles hasta que llegues a otro breakpoint. Entonces si yo le doy click, va a ejecutar el código for otra vez y va a detenerse en la línea 12. Y ahora, si yo le doy Step Into, lo que va a pasar es que se va a meter a esa función de sumar. Y por lo tanto las variables disponibles son diferentes. Esto es muy poderoso a la hora de tener variables que se llaman iguales, porque es fácil confundirte con los diferentes scopes de las funciones que tienes ejecutando en tu programa al mismo tiempo. Pero el debugger te lo hace muy sencillo y práctico para ver. Aquí simplemente tenemos dos variables disponibles, A y B. Como te puedes imaginar, el debugger es una herramienta esencial para cualquier desarrollador serio. Realmente te hace la vida mucho más fácil y es una manera muy buena para aprender cómo funciona un código. Es una manera de ir interactivamente avanzando el código, inspeccionando todas las variables y cómo funciona todo. Cuál es el orden en el que se llaman las funciones y cuál es el scope de todas las variables dentro de esas mismas. Esta fue una introducción a las herramientas más básicas y esenciales que puedes encontrar en PyCharm. Y la verdad es que la mayoría de estas herramientas están disponibles en muchos de los diferentes IDEs que existen. Dime en los comentarios cuál es el IDE que a ti más te gusta y por qué. La verdad es que existen muchos otros que son bastante útiles y que me gustan mucho como Visual Studio o Spider. De hecho, tengo un tutorial en donde te explico cómo instalar Spider, te lo voy a dejar aquí por si es algo que te gustaría ver. Espero que este video y estos tips te hayan sido útiles. Si así lo fue, te agradecería que le dejaras un like, ya que le ayuda a este canal a seguir creciendo y realmente es gratis. Si hay algún otro tema o alguna herramienta que te gustaría que cubriera con algún tutorial, déjamelo en los comentarios y con gusto haré un video al respecto. Pero por el momento esto ha sido todo, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.